Sao Lushi y Liu Yunin finalizaron las filmaciones del drama La Leyenda de la Joyería. Sao Lushi celebrando la finalización de las filmaciones del drama La Leyenda de la Joyería. Sao Lushi y Liu Yunin finalizaron el rodaje de La Leyenda de la Joyería este 14 de marzo. Sao Lushi contempló su apoyo y preparó 300 cajas de almuerzo y té con leche para sus fanáticos que estuvieron presentes en este evento. El 14 de marzo concluyó las filmaciones de La Leyenda de la Joyería de Liu Yunin y Sao Lushi. Liu Yunin tuvo un gran apoyo de parte de sus fanáticos. Aquí tenemos imágenes en la cual Liu Yunin apareció para estar junto a ellos y demostrarles el cariño que les tiene. Liu Yunin concluyó este gran evento, sugirió que cualquier colega en el futuro no utilice la palabra apoyo. Liu Yunin no solo hace bromas sino que simplemente usa su verdadera popularidad y fuerza para revitalizar el mundo.